Bienvenidos a un gameplay más de Black Ops 3 Vamos a ver como nos va en esta partida Porque no hemos podido ganar Espero que en esta podamos ganar Confío ampliamente en que vamos a ganar en esta Bueno, por lo menos empezamos bien Ok, necesito bajarme Va para allá arriba No te estoy campeando, simplemente ahí estaba Y tú llegaste Bueno, ya por lo menos empezamos bien esta partida Ok, misil Por aquí hay uno Por acá hay otro Ok Me la ganó Uy, está listo mi arco Vamos a ver si podemos matar a alguien Por aquí se ve que ya viene Sí, viene por la orilla No, ese arco nomás no puede hacer nada con ese arco Estaba esperando que llegara ahí Ok, no hay que perder la calma Se está yendo muy bien No, no hay que perder la calma ¿Qué pedo? No, pues ya nos están cazando aquí Saben que aquí estamos y que de aquí no nos vamos a mover Ok, ok, bien, mantengamos la calma Vamos bien, empezamos bien Por aquí hay uno Oh, shit Ok, mantengamos la calma La calma, la calma ¿Dónde están? ¿Dónde están? No, manche Llevamos negativos También que habíamos empezado En esta zona fue donde me había ido muy bien A ver, vamos a ver ¿Qué? ¿Ya? ¿Tan rápido se acabó? No mames, es neta ¿Tan rápido? No, pinche arreatiza Bueno, no fue... ¿Sí? Bueno, por lo menos ya nos fue mejor 12 a 13 No, pues mi equipo está igual que yo de pendejo Bueno, amiguitos Eso es todo Nos vemos hasta la próxima Si les están gustando los gameplays No olviden dejar su like Comentarios Compartir Suscribirse si no están suscritos Vienen cosas muy buenas al canal Así que nos vemos hasta el próximo gameplay amigos Cuídense Y seguimos en busca de la victoria Cuídense Bye